El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, dijo el día viernes que el armar a Ucrania, Estados Unidos, está empujando a Rusia a utilizar armas nucleares. Tengo la impresión, repito que es mi opinión, de que los Estados Unidos están empujando a los rusos a usar el arma más aterradora. Arman a Volodomir Zelensky y su ejército y les proporcionan misiles de largo alcance, incluso misiles capaces de volar 300 kilómetros, unas 186 millas, dijo Lukashenko durante su visita a una instalación militar en la región de Brest. Lukashenko añadió que si un misil de este tipo impactara en territorio ruso, Moscú tendría que responder. Uno de esos ataques en lo profundo del territorio ruso y la respuesta será colosal. De lo contrario, ¿para qué necesitamos estas armas nucleares? dijo Lukashenko. Según él, el avivamiento de las tensiones entre los países podrá llevar a una situación en la que Rusia saque el botón rojo y lo ponga sobre la mesa. Añadió que los Estados Unidos no temían por su seguridad porque están al otro lado del océano. Los comentarios de Lukashenko ocurren después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijera el día jueves que era posible revocar la ratificación de un tratado que prohíbe las pruebas nucleares. Lukashenko también comentó sobre el destino incierto de la ayuda del Congreso de Estados Unidos a Ucrania, calificándola de una señal para que Ucrania se dé prisa, amplíe el alcance de la contraofensiva y arroje más jóvenes allí. Ahora, está en todos los medios de comunicación. Culpan a Zelensky por la lentitud de la contraofensiva. La contraofensiva no tuvo éxito, dijo Lukashenko, afirmando que en el combate solo participan hombres mayores. Lukashenko dio su versión de por qué Estados Unidos quiere que Ucrania acelere la contraofensiva. Afirmó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, podría utilizar una victoria ucraniana en el campo de batalla, para aumentar su índice de aprobación en Estados Unidos. Debido a la situación política, esta guerra no aumenta la autoridad de Biden y del gobierno estadounidense. Él, y está perdiendo según todas las encuestas, necesita algún tipo de victoria. Es necesario aportar algo para ganar, dijo Lukashenko. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus reacciones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.